Volviendo a la política internacional, porque luego volvemos a la política interior hablando de la FED, hablando del empleo. Entonces, hablando de la política internacional, hasta ahora hemos asistido en los últimos años a una caída un poco del concepto de globalismo y a una mayor atención a los temas nacionalistas. Gracias. Con la presidencia Biden, esto va a cambiar, independientemente de la relación con China que tú has explicado muy bien. Va a cambiar, es decir, Estados Unidos volverá a ser otra vez protagonista a nivel mundial. La relación con Europa será todavía mejor y más estrecha como con Obama. Quiero decir, ¿cómo va a cambiar la política internacional y también la política hacia, no tanto para el punto de vista económico, sino para el punto de vista político hacia China? Yo creo que van a cambiar las formas, bastante. El fondo no tanto. Joe Biden en su programa tiene un fortísimo aspecto de comprar americano, Buy American. Hay un programa completo de 700.000 millones en el programa económico de Joe Biden, llamado Buy American, de mantener y fortalecer las políticas, digamos, hacia la economía doméstica. Pero sí creo que van a cambiar las formas, y yo creo que las formas en política internacional son importantes. Es decir, creo que la relación con la Unión Europea va a ser muy parecida a la que había con la administración Obama, que era una relación, digamos, cordial pero tensa, por la agricultura, fundamentalmente, como recuerdas, ¿verdad? Y por las subvenciones a los sectores industriales, particularmente las aerolíneas. El acero. El acero, etc. El acero. Eso es. Si recuerdas, las disputas con Estados Unidos por el tema de Airbus y las disputas por el tema del acero y por el tema de la agricultura vienen de la época de Obama cuando Joe Biden era vicepresidente. Por lo tanto, yo creo que va a haber una relación constructiva y cordial, pero distante. Y no deberíamos caer en la, digamos, en exceso de optimismo pensando que va a ser de otra manera, porque tenemos la experiencia de la administración Obama, que fue una administración que tenía una relación cordial y de entendimiento con la Unión Europea, pero que mantuvo en independencia energética, en subvenciones a las renovables, en agricultura, en acero, etc. Unas importantes diferencias. En el caso de China no va a ser diferente. También recordemos que cuando empieza la administración Trump, Estados Unidos ya tenía más de 60 contenciosos en la Organización Mundial del Comercio con China, que se habían interpuesto durante la administración Obama, que además, como recuerdas, pues puso aranceles a los paneles solares de China, puso también restricciones al acero y a las compras de empresas, etc. Pero vuelvo a decir lo mismo, Eva. Yo creo que va a haber un cambio en cuanto al tono y a las formas. Y yo creo que los nombramientos que está anunciando Joe Biden son personas que han sido históricamente muy cercanas a lo que es el multilateralismo, a promover acuerdos globales, a promover acuerdos con los distintos países, pero siempre, sea un presidente demócrata o sea un presidente republicano, nunca debemos olvidar que en Estados Unidos, desde hace muchos años, estamos hablando desde finales de los 70, los presidentes son cada vez más locales y menos en sus políticas y en sus prioridades, son cada vez más locales y menos multilaterales.